Manu, ¿vos por dónde estás en este momento? Buen día. Bueno, buen día no, ya te saludé hoy. ¿Por dónde estás ahora? Bueno, estoy en ruta 19, altura del peaje, tratando de ver si podemos compartir algunas imágenes. Se escucha un poco también por que están pasando algunos camiones. Ahí te vemos, eh, perfecto. Ha buscado un camión hace algunos días, sigue todavía parado aquí. Ahí nos vamos a acomodar un poco con las imágenes, gracias a Dani por darnos el ok. Ha volcado un camión hace algunos días, está parado aquí, un camión de Paraguay que transportaba algunos productos, algunos insumos de limpieza, que aparentemente ingresa rápido a esta curva de el peaje en el ingreso previo a Santo Tomé. Obviamente después para, entendemos, tomar algunas rutas para ingresar a Córdoba y después dirigirse hacia Chile. ingresa rápidamente y termina volcando este camión de Paraguay, aparentemente desde el día lunes, reduciendo la calzada, ya trabajando personal policial y, obviamente, el resto del personal municipal aquí en Santo Tomé, que me dicen, aparentemente, no lo pueden retirar por falta de grúas. No, desde el lunes que está, perdón Manu. Hace aproximadamente 72 horas que está el camión aquí, va listado con la presencia policial, obviamente, para señalar un poco más, porque hay también mucha, pero mucha neblina en la zona, visibilidad muy, pero muy reducida y limitada, así que circula paciencia y también, sobre todo, precaución para la gente que circula por la zona. Bien, esto es el rulo para ingresar al peaje, ¿no? Exactamente, uno cuando viene desde Santa Fe o desde lugares que tengan que retomar por dicha ruta, cuando ingresan en el rulo a Santo Tomé, previo al peaje, porque esto no es pasando el peaje, es en el rulo que mencionábamos, aparentemente habrá ingresado a una alta velocidad del camión y termina volcando aquí en la zona, demoró algunos días descargarlo, por lo que me decían, tenían que trasladarlo en otro vehículo, en otro camión, a la mercadería que trasladaba, entendemos, hacia Chile y es por eso que todavía también, por falta de grúas, sigue el camión parado aquí en el rulo previo al ingreso a Santo Tomé. Sí, a ver, curva cerrada, muy cerrada, una visibilidad también muy cerrada, muy reducida, y un camión que no lo sacaron todavía porque no hay grúas, pero qué locura, esto es sobre ruta 19, esto sería, yo para saber a quién le compete esto, si es a la municipalidad, si a la provincia o si es a la nación, le competiría justamente a la nación, esto es una ruta nacional. Claro, igual, Colo, yo no sé si es todavía ya ruta 19, porque es en el rulo previo para tomar obviamente la ruta que da San Francisco. Claro, y es en el peaje, a la altura del peaje, muy cerca del peaje, la imagen es impecable, Manu, se ve perfecto, más allá de la niebla, la neblina que hay, que la visibilidad es muy reducida, más allá de eso se ve impecable la imagen que estás tomando. Perfecto, bueno, también a tener en cuenta, circulación, hay que tener cuidado para la gente que lo hace en estas horas tempranas de la mañana, porque literalmente está muy reducida la visibilidad, mucha niebla por la zona y obviamente con el gran tráfico que eso dificulta un poco más. Excelente, Manu, fuerte abrazo, sé que tenés que ir a otro destino, ha pasado de todo en estas últimas horas, así que bueno, excelente laburo y muy buenas las imágenes. Abrazo grande, ya estaremos.